Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, solamente fueron necesarios 30 segundos para que 4 ladrones tomaran todo lo que pudieron de los expositores de una tienda de Apple en Fresno, California, Estados Unidos, y hacerse con un botín de alrededor de 27.000 de dólares en productos de la firma de Cupertino. De acuerdo con el medio local Fresno V, el video de vigilancia de la tienda muestra a los hombres que visten sudaderas con capucha azules y negras caminar hacia las mesas y comenzar a tomar frenéticamente los aparatos electrónicos mientras los clientes y empleados atónitos los observan. La policía inicialmente recibió un informe de que el incidente fue un robo a mano armada, pero luego determinó que el presunto robo fue rápido y no se usaron armas. Los delincuentes escaparon corriendo del centro comercial para posteriormente darse a la fuga en un sedán blanco. El incidente fue calificado como un «gran robo» debido al valor del producto pero no por los perjuicios causados al resto de clientes que había en ese momento en la tienda. El Universal, GMA 18 de julio de 18 calificar la nota «0 rating», yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-1262721X resultados de la encuesta. Elville de 18 cal se dio las medidas pero no por los perjuicios